No sé ni cómo se llama el escenario, pero era en Chrome y estaban allí esa gran tarima que montó la organización de los Grammy Latinos y nos trajo de regalo a Inspector aquí a Miami, a todo el sur de la Florida. Así que cuando son las 9 y 33, le quiero dar la bienvenida al grupo Inspector que ha venido desde Monterrey, México, a visitarnos acá a toda la raza, a todos los amantes del rock, del ska y que lo siguen también con mucho cariño. Así que bienvenidos a ustedes, muchachos de Inspector. Gracias, gracias. Un gran saludo de parte de todos nosotros. Ahorita no podemos venir todos, pero viene Homero, que es el tecladista, El Rojo, que es el guitarrista, y yo soy Mick Javis, que es la voz de Inspector. Repito, un gran saludo a todos. Increíble, increíble. ¿De verdad que son más o menos 8 o 9? ¿Cuántos son? Somos 8 monigotes. Son 8. Ya es familia, eso ya es multitud. En realidad ya juntos somos como 16. ¡Guau! Porque hay técnicos, hay pod manager y todo eso, ¿no? Sí, el equipo es grandísimo. Qué bien, qué bien. Bueno, muchachos, es un verdadero acontecimiento tenerlos aquí en Miami. Habíamos hablado por teléfono alguna vez contigo, con Mick Javis. Y la verdad que lo he dicho antes y lo hemos manifestado muchas veces, el éxito, digamos, la revelación de este año aquí en el programa ha sido Inspector. Definitivamente es un tema, los dos temas que hemos pegado acá, obviamente la amnesia y el amargo adiós, pues son permanentemente solicitados. Y hay más por descubrir en este disco, que sabemos que para ustedes pues ya es un disco que tiene ya sus abriles. Así es, ya tiene un par de años que estamos de gira con este disco, pero vamos en partes. Primero abarcamos lo que fue nuestro país, todo México, ya terminamos la gira en México y ahora sigue todo Estados Unidos, que Estados Unidos si no vamos a ver un poquito más de tiempo. Se puede decir que este disco ya tiene rato, pero aquí es nuevo. Amnesia, ¿cuánto tienen de haberla sacado aquí? No tiene poco. Amargo adiós, pues yo creo que apenas está empezando. Y como tú dices, ahí no nada más los sencillos son buenos, ¿no? Hay canciones como Un Sol, que es una balada muy bonita, tipo reggae. Viene un swing también que es por una mujer. Y puedes encontrar muchas, muchas canciones. De hecho, de principio y fin el disco está hecho para que te agrade. Rock a bill. Definitivamente. El disco Alma en Fuego, tiene mucho que ver con Fuego Rock, así como este programa. Fuego, fue hecho, pero no es cierto, ¿no? Fue hecho para el programa. Sí, sí, no tiene mucho que ver con la mujer, ¿no? Este disco está hecho pensando en lo mal que nos han tratado las mujeres, ¿no? Alma en Fuego es porque el alma está en llamas, en este caso, para nosotros, ¿no? Cuando hicimos este disco nos inspiramos más al desamor porque estamos pasando una etapa, varios del grupo, pues muy crítica, ¿no? En nuestras relaciones sentimentales con las mujeres. Afortunadamente todo ya cambió, pero todavía el sentimiento sigue en este disco, ¿no? Y los consejos. ¿Y qué era eso? O sea, ¿era que por ser de inspectores se estaba yendo mal en el amor o cómo era eso? Es que antes, pues sí. Ya están todos divorciados ya. Ya que el grupo tiene un estilo de vida que es como anticompromisos. En ese momento, como todavía no firmábamos, nadie nos conocía, nos iba mal en el amor. Ahora que ya firmamos. No, no, no te creas. Bueno, hay mujeres, hay de todo. Se dio una, fue una mera casualidad que en ese momento, en el momento de preparar los temas del disco, este, varios de nosotros por ahí nos habían dejado las mujeres, ¿no? Yo creo que por lo mismo, por haber, por dedicarle mucho tiempo a la música, ¿no? A final de cuentas. Es eterna, eterna disputa que hay un poco entre el amor, la mujer y el trabajo, ¿no? A veces, en el caso de la música, pues ustedes están permanentemente viajando y obviamente que la tensión, pues se desvía. Pero bueno, vamos a hablar de un poquito la historia de Inspector. Hoy en día, pues, Monterrey es esa ciudad donde sale todo lo más grande, ¿no? Que está saliendo ahora de México. La República Regia. La Regia, los regiomontanos. Entonces, ¿por qué Monterrey está llevando la delantera en esto del rock, de todo lo vanguardia, no? Porque es una ciudad. A nivel de músicos, como que de una manera discreta todos nos vamos empujando, ¿no? O sea, no, no es una competencia de decir, ah, yo quiero ser el mejor o X, ¿no? Pero como Monterrey, de cierta manera, es chico, todos nos conocemos. Entonces, no puedes darte el lujo de irte quedando abajo en cuanto a profesionalismo, ¿no? Entonces, hay que ir haciendo... Aparte, Monterrey tiene fama de ser una ciudad obrera y profesional. Yo creo que eso se refleja en los grupos también, ¿no? Bueno, pues, nos queda claro el por qué Monterrey, pues, está a la delantera. Eso supone. Y, obviamente, esa puede ser una explicación. En todo caso, ustedes tienen el, digamos, les favorece el privilegio de que la especialidad de ustedes empezaron en Sky. Ah, y por ahí no había mucha competencia en Monterrey, ¿o sí? No, de hecho, fuimos de las primeras bandas. Si acaso, había un par de bandas cuando empezamos nosotros. Y, pues, ahorita ya hay un montón de bandas, ¿no? Que afortunadamente están saliendo en Monterrey. Y a lo largo de todo el país hay muchísimas bandas de mucha calidad. No nada más de escasa, sino hay desde funk, punk, hardcore, metal, de todo, ¿no? Está saliendo ahí en México. Y creo que muy pronto se van a dar a conocer por aquí. Muy bien, vamos a hacer una pausita para escuchar un tema. Ese cara de chango está muy divertido, ¿no? Fíjate que es la única canción ahí medio alegre que viene en el disco para poder bailar a gusto y todo. Y no me lo hicieron a mí. No, no se lo hicieron. Mucha gente piensa que lo hicimos a ti. Fíjate un poquito porque mucha gente no sabe. El chango en México es el monito, ¿no? Monqui. Un chimpancé. Un chimpancito, bueno. Y cara de chango, ¿quién inspiró ese tema? Fíjate que esta canción habla no de un chimpancé, pero que la puedes cantar a tu suegra, a tu exnovia, a tu maestro, no sé. O sea, a una persona que te caiga mal y no quieres ver, que no quieres ver su cara de chango, o sea, su cara de chimpancé. Por eso su canción es alegre, es cómica, pues, y está buena para bailar. Bueno, vamos entonces a escuchar. Y recibimos llamadas también porque hay gente que quiere saludar a Inspector esta noche. Nos pueden llamar al 305-550-9898. Estamos en vivo, llámenos. Bien por acá, ¿no? Mucho paisano, mucho mexicano, pero lo importante también es que hay mucha gente de otros países. Entonces, para nosotros es increíble, ¿no? Estar por estos rumbos acá en Miami. Y, pues, poco a poco vamos a ir ya dándonos a conocer y más que todo aquí con este tipo de programa, ¿no? Muy bien. Alguna vez hablábamos, Villavi, y hablábamos del fenómeno de Inspector, y es que, pues, ustedes, si bien empezaron en la onda del Sky, un poco lo más alternativo, que es lo que a nosotros nos interesa, también tienen la propiedad de atraer a públicos más amplios, ¿no? Que por la onda un poquito que hacen ustedes de bolero, poco romántico y todo eso, ¿no? ¿Lo ven así también? ¿Creen que ha sido la clave también del éxito del Inspector? Fíjate que nosotros nunca pensamos que a todo tipo de gente le iba a gustar. Nosotros este disco lo hicimos en la línea que siempre estamos, en el Sky. Nunca pensamos que lo iban a poner en estaciones gruperas, o sea, que donde pasan rancheros, donde pasan boleros. Y nos encontramos con una sorpresa que todo tipo de gente, desde niños va al concierto, hasta hemos visto gente adulta. Oye, ahora en el concierto, cuando estábamos tocando, y yo vi a dos señoras ya de edad, bueno, ya grandes, ¿no? Estaban ahí bailando con sus hijas, ¿no? Ahí también, pues eso es lo que uno sigue tocando y viendo que la gente se mueve, ¿no? Con la música, me imagino que le gusta, ¿no? Bueno, una de ellas era mi mamá, no que quiera decir que mi mamá está muy mayor, pero mi mamá le gusta mucho el Inspector y se fue allá conmigo a bailar también el Sky delicioso. Tenemos una llamada al 305-550-9898. Tenemos discos también, así que los que les gusta lo que están escuchando, vamos a obsequiarle un disco cortesía de Universal Music Latino, que también está presente por aquí esta noche. Vamos a ver si podemos sacar esta llamada y si la pueden escuchar los muchachos. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 Mucho gusto, Nancy. Salsa en el 28, por favor. Ok, espérame en la minote. Salsa. Ok, quédate en la minote. Hola. Hola, Salsa. Órale, pues un gran saludo, Nancy, que bueno que hablaste. Pues un gran saludo que hay en parte de tu inspector. Y eso que comentas del rock mexicano, creo que se está abriendo ya mucho más acá en Estados Unidos, ¿no? Eso que dices de Chicago, ya fuimos a tocar en Chicago y sí, mucha gente respondió. De hecho, vamos a volver a ir. En Los Ángeles igual, en parte de Texas. Pero creo que aquí en Miami vivía poco a poco con este tipo de programas, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes, los radioescuchas, apoyen, hablen y todo, a este tipo de programas para que los hagan más amplios, ¿no? Que no nada más sea un día, que sean todos los días, ¿no? Pues un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando de México, todos los paisanos, en especial a ti, Nancy. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Una leal oyente de este programa. Y es verdad, bueno, quizás la percepción es que no se oye en Estados Unidos mucho, pero la gente tiene que saber que lo que es Los Ángeles, lo que es California, lo que es Texas, Arizona, Estados Unidos, por ejemplo, ustedes ya prácticamente han conquistado. Hay que hablar de la fecha esa que hubo en Los Ángeles, donde la gente, llegó tanta gente que tuvieron que llamar a la policía y como lo que se armó ahí como que fue un desorden, porque de verdad que no cabía tanta gente en el lugar donde estaban. Para nosotros fue, pues, muy especial eso que pasó ahí, ¿no? Porque que lleguen los bomberos y a la policía a clausurarte un concierto por tanta gente que va, y para nosotros la primera vez que íbamos a Los Ángeles, ¿cómo? Pues, olvídate, ¿no? Pero entonces es recordarlo para toda la vida. Creo que también por ahí en uno de los noticieros de acá en Estados Unidos dicen que el único grupo que no puede meter más de cierta cantidad de personas es un inspector. Entonces, ahí viene este tipo de publicidad, ¿no? Porque, pues, es cierto, si está lleno de los conciertos, tal vez es muy peligroso que se metan, ¿no? Pero nosotros encantados con la respuesta que hemos tenido por su lado. Pues, muy bien, vamos a hablar en breve también de la gira por Europa, ¿no? El estado por ahí también. Vamos a ver llamadas, sigamos con llamadas al 305-550-9898. Vamos a ver por acá. ¿Buenas? Buenas. Hola, hola, ¿tu nombre? Ok. Yuzi, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola, no, pues, muchas gracias. Mira, yo soy El Rojo. Este, un saludo para toda la banda de Colombia. De hecho, vamos a estar escuchando. Sí, este, esperamos ir muy pronto para allá. Les iba a decir que están pegadísimos en Colombia, ¿no? Sí, así es. Vamos a ir a Colombia, vamos a Rocker Park, vamos a las principales ciudades de allá, a Medellín, vamos a... Cali. Cali y Bogotá. Es otra cosa, ¿no? Claro. Este, y pues sí, fíjate que nos han hablado de Colombia, hice varias entrevistas por allá y la gente sí está esperando a la banda. De hecho, pues, qué bueno porque sabemos que hay una gran movida que está por allá y pues queremos conocer este país, hermano. Yo pude ver la lista de los 40 más importantes en general, de todos los estilos, géneros en Colombia y está amargo a Dios. Sí, 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 sí. Exacto. De hecho, un saludo ahí a todos los bandos de Colombia. En Colombia estuve en los primeros lugares, amargo a Dios, parece ser que Cara y Chingo también está entrando muy, muy bien por allá. Y ya este mes que viene vamos a estar por allá con toda la gente colombiana. Muy bien. Y hay una afinidad, digamos, con la música, sobre todo en el norte de México, con las cumbias y los vallenatos y todo eso de Colombia, como es también recíproco el cariño a la música mexicana en Colombia. Ustedes saben que se cultiva mucho la música ranchera, el mariachi. Cuando vayan a Bogotá, se van a sorprender de todos los mariachis que hay ahí. Así que, gracias, Yuzi. Gracias. Un saludo, hermano. Bueno, vamos a ir más. Está esto prendidísimo. Quisiéramos aprenderlos a todos, pero vamos a escuchar otro tema. ¿Les parece? Vámonos con otro. A ver qué me sugieren aquí ustedes. Bueno, en el cuarto sencillo allá en México fue Sin Rencor, una canción que incluyó ya Universal, ya cuando firmamos con esta compañía, incluyó la canción Sin Rencor y Aguante. Vamos a ver si quiere la canción, la penúltima, que es Sin Rencor. Sí, otro de los grandes temas de Inspector, que está en este disco, Alma en Fuego. Bueno, vamos a hablar de tantas cosas que hay que hablar, pero quizás ese tema que fue muy importante, me imagino y asumo que fue un tema muy importante para ustedes, el que hicieran con la compañía de Rocco, de Maldita Vecindad y Rubén, o como quieran llamarle de Café Tacúa. Y ese tema es Amnesia. ¿Cuál es la historia de Amnesia y cómo se dio esa colaboración por estos grandes de rock mexicano? Obviamente, para ustedes un gran, como decís, un gran espaldarazo al movimiento de ustedes, Inspector. Sí, fue muy importante que nos apadrinara tanto Rubén como Rocco, porque toda la vida los hemos admirado, ¿no? Estar ya participando con ellos en una canción de nuestro, en ese tiempo recién disco, pues fue para nosotros increíble, ¿no? La profesionalidad de ambos músicos nos empapó para seguir adelante, ¿no? Para seguir grabando este disco, y pues muchas cosas les aprendimos, ¿no? A lo largo de todo, la trayectoria de Inspector hemos, pues, tocado muchas veces con ellos, ya se nos ha dado la oportunidad de tocarlos tres juntos, hemos cantado Amnesia, y pues la gente, para empezar, este tema fue el primer sencillo en México. La gente nos reconoció y había una confusión, no sabían si era un proyecto de ellos. Claro. Con unos músicos que se llamaban Inspector, pero ya se dio en cuenta que no, que éramos nosotros, ¿no? Afortunadamente el tema fue allá, pues, como decimos, ya un madrazo, y olvídate, creo que también acá en Estados Unidos les ha gustado. Definitivamente, además que se prestaron para el video también, ¿no? Sí, fíjate que muy accesibles, ¿no? Ellos son, ya eran amigos de hace tiempo, y les comentamos el proyecto que traíamos y todo, y ellos decían, le entro, sin un solo centavo ni nada. O sea, ya se cuenta que estuvieron ahí, y tuvieron muy profesionales grabando el video y la canción, ¿no? Y no era la misma fecha, ¿no? O sea, la canción se grabó un tiempo y pasaron semanas y se grabó el video. Fue excelente la participación de ellos, tanto en la canción y el video, el video lo están dando por acá, para que lo chequen, es uno acá medio pachucón, y pues está muy bueno, ¿no? Todo el asunto que está pasando. No, y lo padre de esto es que las veces que hemos coincidido en tocar o conciertos con ellos, o han participado con nosotros también en la canción. Ya sea Rocco, ya sea Rubén, cuando nos ha tocado. Yo voy a decir algo que muchos me van a decir, no, y que es tan lungo, ¿no? Pero ustedes vienen siendo un poquito el sucesor, se puede decir, de esa onda que fue muy fuerte con ellos, con Maldita. Obviamente Maldita sigue muy vigente y Café Tacuba mucho más con todo y sus 13 años, pero ustedes vienen siendo un poco los herederos de ese sonido y son los encargados de continuar con eso ahora, ¿no? No sé si dice un sacrilegio aquí, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Les parece que son un poquito los llamados a continuar con ese legado de rock mexicano que tan alto puso el nombre, ¿no? Grupos como Café Tacuba y Maldita. Sí, la primera oleada de rock que hubo, Maldita Vecindad, Café Tacuba, Tijuana, ¿no? De ese tipo de música. Creo que nosotros ya tapamos el bache que hubo, ¿no? Porque por finales de los noventas, el rock mexicano dio un apagón. Empezamos nosotros a trabajar y afortunadamente ese, como te decía ese bache, lo pudimos tapar. Porque ya Café Tacuba, como tú sabes, ya experimentó otro tipo de cosas, otro tipo de ritmos. Maldita Vecindad pues también ya experimenta otro tipo de cosas, no le mete tanto al escáculo en sus primeros discos, igual Café Tacuba. Y como tú dices, no, yo creo que sí, afortunadamente, bueno, qué bueno que lo dices tú, que nosotros somos los que seguimos ayudándole. Porque este es el ritmo que hemos tenido desde antes de este disco, porque tenemos otro disco que se llama Blanco y Negro, que salió en el 98. Y pues, como te he dicho, ¿no? Es la línea que tenemos y seguiremos siempre sobre la línea del... Bueno, y no, no solo lo digo yo, lo han dicho ya muchos críticos, mucha prensa especializada, los espectores ahora, el llamado a... Y se puede decir que, bueno, hay una nueva oleada, de pronto una nueva generación. Por ahí les mencioné también a los chicos de Panteón Rococo, me parece que es también un grupo digno de mencionar. Y mucho más ahora que se van a ir a Europa, ¿no? Incluso van a coincidir en algunas fechas. Es importante que la gente sepa que el rock mexicano está en uno de sus mejores momentos y que con ustedes, con Panteón y otros tantos, ¿no? Sí. La onda de Monterrey es muy fuerte. Bueno, ahora mismo también, no sé si hay otra ciudad que esté brillando más que Monterrey, pero Monterrey es ahora la capital, ¿no? Como lo decíamos. Así es. Y bueno, de Guadalajara, de todos lados, de Chihuahua, de Tijuana, están saliendo grupos. Y vienen ya grupos, afortunadamente, como Salón Victoria, como Cabrito Burú. Sí. Este... Viene la tremenda corte. Y afortunadamente ya firmaron con compañías internacionales. Y pues ya viene haciendo ruido todo el país, ¿no? Todo México. Afortunadamente, pues, ahí vamos a ver nosotros en la bola. Muy bien. Pues vamos entonces a recibir otro set de llamados...